Como que es hora de contar cuentos Ya les conté como nos enamoramos con su papá Hay historias que se llevan por siempre en el corazón Historias de injusticia ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué te parece? Estoy sacando su chunche de mi casa Si no pagan, se van ¿Por qué no tenemos dinero? De traición ¿Será que quiere que le consiga una muchachita? ¿O esta vez va a ser muchachito? Dime chumbo, vos le has fiado a la hija de Natalia Cueto De dolor No sé qué es sola, mamita Historias de hermandad Para vivir Algún día te voy a comprar una casita Trabajo lo mismo atrás De amor Tantica Lo siento, no quise decirte eso Solo Quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea No es tan fácil para mí callar Ya lo sé, lo sé Lo que el corazón quiere gritar La aclamada novela del escritor más importante de Honduras Llega por primera vez a la pantalla grande Cipotes Cipotes Basada en la novela de Ramón Amaya Amador En cines A partir del 27 de julio Sin vacilar te haría soñar Sin vacilar te haría soñar Sl Un sañar te haría soñar Gracias.